Hola, hola I couldn't help it, a hot summer night Looking for my dog, a bad excuse I spent so long, no matter what I tried I couldn't find a match, when you were my side Hola, hola, estoy sola por el momento Hola, hola Hola, hola Estoy sola por el momento Hola, hola We're standing under a moody beach Listening to the stormy west down from the beach We went through your head, a kiss and a smile We're waiting for, so I'll wait for a while Hola, hola Estoy sola por el momento Hola, hola Hola, hola Hola, hola Estoy sola por el momento Hola, hola Hola, hola Hola, hola Arriba Te estoy buscando Hoy por aquí Te estoy buscando Novia, 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 no Hola, hola, estoy sola por el momento Hola, hola, estoy sola por el momento Hola, 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 hola Hola, hola, estoy sola por el momento Hola, 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 hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Mucho amor Hola, hola Hola, hola, hola